Bueno este, este se ha ido cabentito hoy en las scrimmys, que folla se ha llevado Vino con la revanchada Más tu eh Este ha jugado con el Octane ahora no? Ha jugado con el Octane y como hemos ganado 4 practice seguido se ha puesto Fennec y ahora ha vuelto el Octane Espera ahí, esperate Que bueno, tiempo, mira tiempo Me da algo eh, me da algo Si si Está volado ya Aaaaaaah Lo mato Uy, intenta hacer jugón eh Bueno, te he pegado tremendamente eh A ver, a donde? No vamos, me llevo el bust A ver No he jugado más de la revanchada con los botos Aaaaah que mierda Vete, vete Vete, vete Vaya, vaya Vete, vete, vete ¿Te está esperando? ¿No se me tira nadie? ¿En serio? La verdad es que... No entendía nada Mira tú Estoy medio enti... ¿Qué pasa? Se tira el maquinar así te va hijo Dios mio Predicción KCOR versus KOI y por qué 2-0 2-0 para KCOR, mi amigo Ah, no he pillado el boost No tengo ganas Vale es que estoy de acepto ¿Entras tú? Madre mía vaya pepo Está bien Uuuuh Joder Mira que randante Oye joder no se lo ha pensado este Que va otra vez, cuidado Este no se lo piensa eh Se la come eh Uuuuh He pegado un turton eh Me voy a cargar otra vez Y otra vez Joga unos días Vale Vale sirve pase Uff está gustoso eh Si si estoy hoy voy trichetada bro No se que pasa Mejor que tío que tal Lo ha desaparecido eh Lo ha desaparecido eh Tengo yo Ten cuidado Bueno, toma Digo gustoso y hago tremenda basura Bueno, vamos a ver ¿Sirve? No sirve Entra yo Vale Oper no ¡Ay dios mio! ¡Ay dios mio! ¡Ay dios mio! Muy pronto Oper Me voy a ver Estaba pegada a portero si no ¡Ay dios mio! ¡Ay dios mio! Llega no? Si Estoy media Me empujo Me ha matao ¿Eh? Si voy yo ya Si me tira Si me tira Ah Me ha matao un poco Ostias vaya tanque Menos mal No No me lo puedo creer tío ¿Que ha pasao bro? Vaya tanque No pero es que Se han matao entre ellos Y luego mira para donde me ha caido Uy Buen bicho chetado Buen bicho chetado ya Muchas gracias por el prime Que payaso Marete hombre Entra A ver Bueno mal Me tope po Me tope po No se lo espera Fue buena Ah que pena Uy Quería peinarle ahí A ver Que puedo Todos los leones Eso viene ¿Eh? ¿Tuya? Esa es Pa ti Te meto po po ahí Fresco Ah muy obvio Ah que mierda Ah super flojo No No 16 Backward Está bien estoy abajo Estoy abajo ¿Voy ya? Ah Tengo poco ahí ya No se si Llevo pero Ah Vete si puedes ¿Lo puedes enterar otra vez? Ah Llevo otra Llevo otra Llevo otra No puedo Está bien no tiene boost eh Boost No me parece Teotra full Está pesado eh No se que ha pasado No me ha hecho voy dash Vaya throw Que folladon Ojo A de nice Que buena Que bueno Que bueno Eh Voy ya Venga va ¿Que han hecho? Ah esta feca Va de adiós creo Adiós Adiós No Cuidado Menos mal Me tiro Tira para abajo No Hace nada este No llego doble Vale está bien Nice La doble de Marks Está gustosa hoy eh No como la última vez Que perdimos 80 puntos Ha intentado Pasar No hay tiempo de matar Que bachaseo chaval No podría haber metido Mujer En el Monkymon ahí habrá dicho Uhhh Putain Literal eh No llego No llego no llego Pero me prefiero del terminario de stream Igual No me puedo creer tío, me ha empujado, quizá era mejor dejarte la verdad, te tendrías dejado a ti y aún te pete en muellas Es que es un tanque sovietico este hombre No me ha pillado dos Tiene más tiempo aún Joder vaya rebote, nooo cuyao No, no me voy Oh que bueno Uff, voy allá 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 Uff, el dunk Te va a ir a traer Ah, no llego Te va eh Te va eh Vaya mierdón, cuidado Bueno, no está mal ¿Dónde está? ¿Dónde está? Me ha agudado, es gol, ¿no? Buena tú, que buena Me voy a matar y no sé si está agudando ya Ahí viene a Chidlow Kriptos está hasta el FT creo me parece O está en equipo no sé cuál es ¿Qué persona? Kriptos El FT está subida creo La verdad Ya hay un Mookie Moon Oh, si es posible Venga, pues Lo veo Tira niño Ojo Por abajo Oh, y por abajo Buah, no he derrapado suficiente Está bien Ahora aquí un poco de time ¿Ya? ¿Está bien? Sí, voy allá ¿Para ti? Uff, me ha volado tú Mira Mookie Te pone nervioso chaval Es broma Mookie Moon no se pone nervioso No Bah, te he saltado de daño Es como jugar la tirada de frontal, ¿eh? Mira esto Yo te la meto pero... ¡Ohhh! Me ha llegado esto Ah, 18 Un poco adelante Me llevo Lo dejo aquí Está ahí Oh my god, vaya pepo No, 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 no Menos mal que he llevado Porque yo no llevaba ¿Puedo pasar por el otro lado? Tengo cero, ¿eh? Por eso Tira, tira ¿Caigo? ¡Ohhh! Estamos cerrados, cuidado Está bien, está bien ¿Tienes? Ha hecho... Ha hecho reset Oye, ¿desde cuándo el Cryptos hace esas cosas, tío? La... O sea, le viene un pepo Hace un toque perfecto Toca el techo Hace un reset y le sale perfecto Pues nada La verdad Está con Hyder y Temper Bueno Un matado y otro matado No, espera ¿Te metas? No, no sé, no sé ni dónde está Me he perdido Coge el boost No tiene boost este hombre, ¿eh? No va Qué suerte de toque, por dios Está atrás, tío, con 40 Bueno, te arrepo No se tira, ¿no? Te lo voy a tirar Te vas a tirar, tío No, es verdad Ahí está Me ha matado el Milagro Y no le petamos el Milagro Oh, qué throw Me voy yo Quita Me sirve Quita, niña Dame eso ¿Cómo me vas sueltas? Es que, a ver Es verdad, tío Esos llevan la vida compitiendo Y no han llegado a Main Ever En su puta vida Es que... Hot dogs Cryptos es buenísima Bueno Déjame... Que discrimines a ver Cryptos es un puto pesado Madre mía Cryptos solo juega así en ranked La verdad Luego en torneo Bueno, en torneo Es que ni lo he visto jugar en torneo No, no, no Por la vamos a ver ¡WOKIMOON! ¡NOOOOO! ¡Me han follado! Buanísimo Ahí Ah, sí, yo tengo 0 ¡Marvi, ha chucha! ¡Hachucha! Sigue ha chuchando Dale, dale Vale No tengo boost Me gusta, me gusta, pilla eso Pilla y eso corre ¡NOOOO! ¡MONO! Venga, mono Ahora Ahí Déjame ese, déjame ese ¡Aparta! Dale Dale Hombre, mira como voy Venga Esa es Dime que gold No lo he matao ¡Uy, menos mal! Era difícil En realidad ¿Cómo ha de grindeo? Pues no sé Creo que hemos ganado más puntos Creo que hemos empezado con 2.080 y algo Y tenemos 2.111 Bien ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal!